A la excelentísima embajadora de Israel en México, señora Rodica Radián Gordon. Agradecemos su hospitalidad al abrirnos las puertas de su casa para realizar nuestra actividad. Yo no voy a hablar mucho porque guardo mis palabras para esta noche. Pero es un placer tener a Yoki aquí. Estoy segura que ella ya conoce parte de ustedes, no a todas, pero ya se dio cuenta de la labor magnífica que todas ustedes están haciendo para Israel, para la comunidad. Y bueno, que sigan así y que se sientan muy bien en su casa. A la excelentísima embajadora de Israel en México, doctora Rodica Radián Gordon. Señora Joana Arví Perugia, presidenta del Consejo Mundial de Karen Ellison. Señora Victoria Reimers, Fanny Caltún, Marín Ganante, Mery Sambra, George Terenberg, Marta Flitzer y Flor Cagli. Estimados todos, como cada año tenemos el honor de haber llegado a la firma del libro, a Tikva, actividad que no lograríamos sin la ayuda de su generosidad, esfuerzo y amistad para con la división femenina del Karen Ellison, México. Ustedes con su granito de arena hacen posible nuestros proyectos que tengamos en Israel. Les agradecemos sinceramente esta ayuda y el estar aquí con nosotros donde pasaremos una tarde muy interesante. Gracias nuevamente, Mujeres Trabajando por Israel y el pueblo judío. Que tu papá esté bien, que el esfuerzo que has hecho por hacer todo lo que haces se le ha coronado con una campaña maravillosa. Y bueno, pues qué bueno que te unes al grupo de las señoras de la Meta León de Judea. La Meta León de Judea la inició Toya en 1987 y con el apoyo de la señora Feldman. Y bueno, seguimos y se ha agrandado el grupo. Y yo les quiero decir que de corazón les agradecemos su apoyo porque juega un papel toral en la maravillosa de México. Le damos un gran, gran honor. Ay señora Mochan, no sé ni cómo decirle, pero es usted una reina, es un ejemplo para nosotros. Ha sido León de Judea tantos años y a pesar de todas las vicisitudes que ha vivido y que ha tenido, usted sigue firme, sigue luchando y sigue apoyando al Estado de Israel a través de nosotros. Que Dios le dé salud, que le dé vida buena y que sepa que aunque no nos vemos diario con usted, las que estamos acá la respetamos y la apreciamos muchísimo. Y es un honor que sea usted una de las pilares de nuestro grupo. Que Dios la bendiga. Igualmente les agradecemos mucho su apoyo, su esfuerzo y su generosidad. Gracias. Gracias. Antes que nada, les debo agradecer a la doctora Rudica Gordón, embajadriz del Estado de Israel en México, por su calidad hospitalidad. Quiero que sepan que para mí, cada vez que viajo, sin importar dónde me encuentre o en la residencia del embajador, me siento como en mi propio lugar. Es un honor para mí estar aquí, entre ovejas y nuevas amigas. Victoria Reimers, presidenta honoraria de la División Feminina Internacional del Keren Aizod. Conocí a Toya cuando yo era una adolescente en el Dorem Chef del Keren Aizod. Y ella ya era una de nuestras más ingüístidas libres internacionales. Siempre admiro su pasión, su dedicación, su visión y, por último, pero no menos importante, su elegancia. Y finalmente, cada uno de ustedes es un placer estar aquí, encontrarme con ustedes, los pilares de la comunidad judía de México. Siempre, que sentito de Keren Aizod, que ha hecho nuestro mundo judío más pequeño, que unido mundos hemos hecho amistades que duras toda la vida. Today, women have the unprecedented power, ability, and opportunity to take action and to make changes. So let us not ask ourselves, what is the minimum we can get away with, but rather, what is the maximum we can give, and the rewards for our efforts will be tremendous. Thank you for what you do, for what you will continue to do for Amisrael. God bless you, bless your families, Chag Sameer, and Amisrael Chaim. Señoras, es este precioso cuadro donado por Eva Schlosser, pintado por Cecilia Feria Pressburger. Cierto, es un cuadro muy bonito, y el número ganador es el número 10. ¡Bravo! ¡Gran al número 46. ¡Papá! Lili, felicidades, el número es rojo para el marzo, el número es rojo para el marzo. Señoras, bienvenidas, platiquen un rato, ahorita vamos a pasar. Sí, por favor, retojense aquí en donde platican rojo para el marzo. Rójele. Rójele.